Las pelotas, en casa el mayor hace fútbol y el pequeño está todo el día imitándolo. Y entonces está toda la casa llena de pelotas y el pequeño está todo el día jugando con pelota. Sí, de hecho incluso cuando vamos a algún pabellón, aunque no sea para jugar al fútbol, pues él grita animando al equipo del hermano mayor, porque ya lo tiene tan incorporado que ya todo es fútbol, fútbol.